Bueno, entonces lo que vamos a explicar en este video es cómo pensar y cómo armar con la herramienta 3D de Photoshop su propuesta de exhibidor. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. La idea es tomar este elemento y diseñarlo de forma bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? Pues que sea plano, que solamente lo pienses alto y ancho. Eso es lo que quiero que lo pienses. ¿Qué elementos vas a usar? Pues puedes usar elementos que ya hayas utilizado en el afiche. Lo único que les recomiendo es que los pase así unidos. O sea, no vaya a pasar capas sueltas del jaguar. No, pasa toda una sola capa. Otra recomendación que les doy. Por ejemplo, no vaya a pasarme bordes borrosos. Decir si este elemento tiene un borde difuminado o no. Trate de pasarlos así duros. ¿Listo? Entonces usted trata de organizar todo. Tiene el logo. Ponga la frase que puso en el afiche o la frase que aparece en la lata. La tiene que poner en algún punto. Si usted quiere poner la botella, pues la pone. Las latas, pues no las vayan a poner grandes porque las latas van a ir en estas bandejitas. O sea, usted se imagina cómo las quiere. Entonces les muestro más o menos esto que yo hice bidimensional y cómo quiero que lo hagan. Yo quiero que cuando ustedes me muestren esto, lo muestren de esta forma. Cuando lo veamos, ya para la entrega del parcial, podamos ver este elemento así. Le ponen un fondo. No necesito que el fondo tenga tanto elemento. Traten que sea limpio. No me presenten demasiado caos porque ya el mismo elemento del exhibidor tiene mucha complejidad. Entonces no hay necesidad de ponerle tanta cosa. Pónganle un fondo de un solo color o un degradado, así como estoy haciendo yo. Y lo organizan y lo presentan. Pero entonces, ¿cómo llegamos de lo bidimensional que tenemos acá a lo tridimensional que tenemos aquí? Entonces esa es la explicación que les voy a dar. Si les van haciendo preguntas, las pueden ir haciendo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué hace usted? Primero, estructure, haga un boceto de cómo lo quiere y haga las capas de las cosas. Es decir, miren, yo tengo aquí la base. Tengo las letras. Tengo la columna donde voy a poner las bandejas. En estas bandejas van a ir puestas las latas. Aparte de las bandejas, quiero que aparezca el jaguar arriba, que llame la atención. Quiero que abajo tenga unas hojas tropicales. Quiero que tenga la botella gigante de este lado. Y por último va a ir el lobo. Muy importante, antes de hacer cualquier cosa, nombrar las capas. Ponerles el nombre. Para que usted cuando vaya a hacer ya después la acción de 3D, lo haga fácilmente y no se vaya a perder. Entonces, cada cosa, nómbrela, por favor. Ya con esto nombrado, así como lo tenemos. ¿Listo? Usted va a guardar la imagen. ¿Sí? Le recomiendo que el 3D lo haga en copias de este archivo. ¿Cómo hago yo para hacer una copia de este archivo? Se mete aquí capa. ¿Sí? Y le ponen, perdón, capa no, imagen. Imagen, me equivoqué ahí. Se ponen imagen y le ponen duplicar. Al hacer esto, usted está haciendo una copia. Miren que aquí salió una copia. Y usted le puede poner acá exhibidor. 3D. Ya con eso, usted ya sabe que ese es el 3D. Le dice ok. Y él le saca una nueva carta. Si se fijan en mi archivo, vean que yo tengo eso. Tengo el bidimensional, que es el 2D. Tengo la copia que acabo de hacer. ¿Sí? Sería este. Tengo el original. El original es este. Y esta es la copia. Ahí está. Le recomiendo que trabaje con la copia. No trabaje con el original porque una vez usted haga lo que vamos a plantear, no se puede devolver. Entonces, por eso no es bueno dañar este. Este es bueno conservarlo. En caso tal de que yo le diga a usted, no, quiero más pequeña la, 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 ¿cómo se llama? La botella o quiero más grande el logo. O sea, eso es mejor hacerlo en este, en el original. No lo, lo, lo guardo. Entonces, lo voy a guardar. Lo cierro. Listo. Ahí ya está. Me quedo con la copia. Entonces, teniendo la copia de mi escenario, como lo quiero, entonces yo voy a hacer esta función. Me paro en el logo. Y voy a esta herramienta. 3D. Y le pongo nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Le digo sí, que me cambie a una visión de 3D. Entonces, ahí está. Miren, ahí aparece. Necesito que las propiedades las ponga de este lado. Necesito que tenga la ventana 3D disponible. Viste aquí va a hacer mucho trabajo. Entonces, 3D disponible. Y necesito que tenga las capas. Esas son las tres ventanas más importantes a la hora de hacer este ejercicio. Procure estar parado en el cilindro. Ya sabemos que ese es. Le puse 3D. Miren lo que pasó con el logo. Inmediatamente le sale una especie de profundidad y nos sale esta malla. Otra recomendación. Cuando vayan a hacer esto. Este primer paso de apreciar los 3D. Traten de poner la composición del exhibidor justo en la mitad del archivo donde están trabajando. Otra recomendación. No trabajen con un archivo más grande que una hoja carta. Trabajen con una hoja carta porque esta herramienta 3D es muy pesada. Es un poco inestable. Y poner archivos muy pesados te pueden afectar el trabajo. Entonces, eso es otra recomendación. ¿Qué más? Por ejemplo, si van a poner el logo en 3D, no lo vayan a poner con las letras vacías. Pongan así como hice yo este de colombiana. Miren que le hice un borde amarillo para que se volviese más simple el manejo del 3D. Una forma muy complicada te puede dar conflicto. Entonces, por eso hay que tratar de hacer estas formas más sencillas. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más hago? Si ya terminé el logo, voy a la botella y hago lo mismo. 3D, nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Ya me queda. Voy a esta. 3D, nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Me digo. Miren que aquí me aparece esto. No se ha podido completar el comando porque es muy complicado. Entonces, me dio problema. Entonces, si esto te da problema, sí, debes hacer esto que acabo de hacer. Vienes a la capa. Miren. La seleccionan. Comando click. Le dicen así. Selección modificar expandir. Y le ponen, por ejemplo, unos 20 puntos de expansión. Eso hace que crezca la hoja. Y cierre estos espacios. Hace otra capa debajo. Y la pinta de color blanco. O del color que usted quiera. No tiene que ser necesariamente blanco. Miren que yo cuando voy a pintar aquí no me deja. Entonces, ¿qué debe hacer? Acá arriba, cámbiese nuevamente de aspectos esenciales. Y pinta de blanco. Con esto blanco, ya lo uno a la imagen que estaba dando problema. Comando E. Ya quedó. Vuelvo nuevamente. Le digo así. 3D, nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Ahí ya quedó. Ya la hizo. Muy bien. Vamos a la otra cosa. Vamos a la cara. 3D, nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. La hizo. No hay ningún problema. Vamos a las bandejas. 3D, nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. También las hizo sin ningún problema. Vamos al mástil. 3D. Aplico lo mismo que venía haciendo. Vamos a el texto. 3D. Y hacemos lo mismo. Y por último, vamos a la base. 3D, nueva instrucción 3D a partir de capa seleccionada. Uy, un error ahí. Espérense. Veo a ver cómo lo resolvemos. Vamos a unir este texto con este. Voy a unirlo. Antes de darle el 3D, yo vuelvo acá. Ahora sí me lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Vean que yo tengo todas las capas con la misma opción de 3D. No las he movido para nada. Entonces, ¿qué hago? Todas las meto en un grupo. Le saco una copia. Vamos a ver. ¿Listo? Esta que me queda original, la oculto porque no la necesito. Y vuelvo acá. ¿Qué hago con estas que están en 3D? Las selecciono todas. Con Shift. Hago que todas se iluminen. Y doy la opción de unir capas. ¿Cuál es? Comando E. Espérense aquí. Hubo un problema. Uy. Me está dando un error esta vaina. Espérense un momento. Espérense un momento porque esto debería unir. Miren que ahí sí lo está haciendo. Entonces, hay algo que está dando problema. ¿Para hacer una pregunta? Dime. Ah, las llaves no les hice el 3D. Es por eso que me estoy dando. Y eso te voy a preguntar. Era por eso. Por eso me estaba dando el error. Fíjense lo importante que es estar pendiente de todo. Entonces, ¿no hay instrucción en 3D? A partir de capas seleccionadas. Por eso me estaba dando el error. Entonces, todas las capas deben estar con la misma función. Voy a seleccionarlas. Comando E. Si se fijan. Y hasta bueno que me haya pasado ese error para que ustedes lo tuviesen también en cuenta. Entonces, miren que él hace la unión, pero no la vuelve una capa. La vuelve 3D. Perdón. La vuelve una capa, pero la vuelve una capa en 3D. ¿Listo? ¿Qué más hago yo? Fíjense en esta ventana que tienen acá, que es la de 3D. El objeto se volvió esto, pero acá está todo en una lista. Les recomiendo que cierren cada nombre. Por eso era importante marcar las capas. Para que él les hiciera esto. Miren, aquí están. ¿Ok? Entonces, como yo quiero mover el 3D de este elemento. Entonces, ¿qué hago? Me paro en escena. Toco el elemento de mover, que es este de acá arriba. Y muevo como yo guste. Miren, ahí ya lo hizo en todo. Pero, pues, esto se ve muy feo. Se ve grotesco. No se ve chévere. Hay que arreglarlo. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Pero, partiendo de cada objeto, usted lo va a organizar. Por ejemplo, si yo toco dos veces, doble clic en la... Mire que dice dos veces, doble clic dice en la botella. Yo puedo tomar la botella desde este controlador azul y la puedo sacar. Ahí ya salió. Dos veces, doble clic en el logo. El controlador azul y la saco. ¿Sí? El... ¿Cómo se llama este elemento? De las hojas. Dos veces en él. Hay más visión. Ya. Toco lo nuevo. Va a quedar ahí. Más o menos a esta altura. Quiero que quede detrás de las... De la botella. Toco la base. Toco el controlador. La saco hasta donde yo considero. Uy, ojo. Ahí que me equivoqué. Control Z. Atrás. Es importante siempre tocar el controlador correcto. Ahí. Lo toco. Lo saco al frente. Yo quiero que más o menos esté a esta altura. Toco las bandejas. El controlador. Lo muevo. Lo ubico donde yo quiero. Él va a ir detrás de la botella. Ahí va bien. Toco el tigre. El controlador va adelante. Ojo. Me devuelvo ahí. Miren que hice un movimiento mal. Deben tocar bien el controlador. Cuando tocan el controlador, ya lo pueden mover. Lo saco adelante. Ya quedaron en el orden que yo quiero. Si quiero ver cómo se ven, la escena nuevamente. Y roto. Miren que ya lo organicé adelante. Adelante ya está bien organizado. Pero la profundidad todavía no la he organizado. Entonces, ¿cómo organizo la profundidad? Es muy sencillo. Buscan en esta lista que usted tiene cada cosa que hizo. Entonces, por ejemplo, busquemos la base. Entonces, ¿la base cuál es? Pandeja, texto. Esa es la base. Entonces, toco aquí. Abro. Y busco donde dice. Toco simplemente el elemento. Y busco acá en esta cosa de propiedades. Miren acá. Al frente. Cuando yo toco el elemento, se abre esta acción. Y le digo así. Profundidad de instrucción. Yo quiero que sea más ancha. Ahí la voy haciendo más ancha. ¿Sí? Busquemos las hojas. Toco las hojas. Nuevamente. Profundidad de instrucción. Yo quiero que las hojas sean delgaditas. Ahí va. Busquemos el logo. Toco el logo. Profundidad de instrucción. Más delgadito. Yo quiero que vaya ahí. Más o menos. El tigre. Está muy, muy ancho. Voy a buscarlo. Lo toco. Profundidad de instrucción. Vamos a mermar. Construyo de esa forma. Las llamas. También están muy, muy grandes. Toco. Reduzco. Listo. Las bandejas. Miremos a ver cómo están. Toco en la escena. Las bandejas están muy delgaditas. Las quiero de la misma profundidad de la base. Entonces, voy a buscar la base. Las bandejas están aquí. Profundidad de instrucción. En este caso no lo reduzco, sino que le amplifico. Vamos bien. La botella está muy grande. Entonces, toco la botella. Menos profundidad. Ya quede listo. Vuelvo y toco la escena. Y roto. Ya estoy de acuerdo. Ya me gusta. Se ve chévere mi exhibidor. Se ve muy bacano. Guardo. Hay una recomendación que les doy que es una recomendación bastante importante. Y es que este programa que estoy mostrando, pues obviamente es Photoshop. Pero en esta herramienta Photoshop es muy inestable. Él crea muchos conflictos. Entonces, una de las cosas que les recomiendo es que ustedes traten de hacer la parte bidimensional como la hicieron. Hagan la copia así como la hice yo. Pero cuando inicien esta herramienta del 3D, traten de terminarla en el mismo momento. Es decir, no vayan a guardarla y cerrarla y después la abren. No porque les da conflictos. Les aseguro que les va a dar conflictos. No van a poder después dominarla. Entonces, siempre es importante arrancar y terminar en el mismo momento. Para eso es importante que la planee, que usted entienda más o menos cómo quiere cada cosa para que vaya a la fija. Entonces, ya tengo la escena. ¿Y ahora qué pasa? La escena está muy fea con estos grises. Entonces, ¿qué hago yo? Busco, por ejemplo, la base. En este caso, nuestra base es el texto. Buscan la base y tocan donde dice material de instrucción. Aquí. Tocan este renglón. Cuando tocan ahí, vean que me cambió las propiedades. Donde dice color base, pues él la está mostrando gris. Entonces, usted entra allí y le pone un color azul, que es el que está usando para la base. Ya si usted quiere, pues se la pone más oscura para que le mejore la profundidad. Eso ya lo decide usted. Ok. Vamos a ver. Escena. Ahí quedó. Listo. Vamos a buscar la bandeja. Entonces, ¿dónde están las bandejas? Toco la bandeja, abro, toco material de instrucción. Quiero que sean amarillas. ¿Ustedes están viendo, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, listo. Porque me salió aquí como un error y pensé que me había salido. Ok. Guardo. Voy a otro elemento. Entonces, ya terminé las bandejas. Voy a buscar el logo. Entonces, las pueden ir cerrando para que no se les vaya a volver una melpocha al manito. Entonces, vamos a buscar el logo. Ahí está el logo. Abajo. Abro. Material de instrucción. Cambio el color. En este caso, yo quiero que el logo tenga un naranja en el borde. Listo. Me gusta así. Vamos a buscar las hojas. Busco las hojas. ¿Dónde están? Se me perdieron. Hojas aquí. Material de instrucción. Yo quiero que esas hojas tengan un borde verde. Ahí. Me gusta. Vamos a buscar. Y así sucesivamente lo vamos haciendo con cada elemento. Entonces, voy a buscar la botella. Toca irlo haciendo de uno en uno porque cada elemento tiene su color diferente. Entonces, no se puede hacer todo de una vez. Hay que hacerlo uno por uno. Material de instrucción. Por eso es importante que planeen, ¿no? Ahí ya me quedó. Falta el tigre. Falta el tigre. Y vamos a ponerle las llamas. Y vamos a ponerle las llamas. Si quiero ver, toco la escena y vuelvo y miro a ver cómo va la cosa. Cambio el color. Se ve bonito. Se ve chévere. No hay ningún problema. Guardo. Toco el bombillo. Y controlo la luz. Si así quiero. La organización de la luz. Yo quiero que vaya ahí. Quiero que sea menos iluminado porque normalmente cuando uno le pone esta herramienta, todos los colores se vuelven muy vivos. Entonces, menos fuerza a la luz para que no chille tanto. Vuelvo al 3D. Elemento 3D. Escena. Ya estoy bien. Ay, me faltó el mástil. Vean el mástil atrás. Está con... ¿Dónde está el mástil? Con el de color. Material de instrucción. Cada cosa se lo vamos a organizar. Listo. Ya quedé contento con la escena. Me gusta que se vea desde este ángulo. Sí. Entonces. Guardo. Guardo la escena. Y hago esta función. Normalmente, yo podría sacar copias. Pero a veces nos da conflicto. A veces nos da conflicto. Entonces, para evitar el conflicto, haga esto. Guarda este 3D. Vuelve acá. Imagen duplicar. Duplicar. ¿Dónde está duplicar? Imagen, perdón. Imagen duplicar. Entonces, lo que hicimos fue sacar una copia. Entonces, otro 3D. Entonces, ¿qué tengo? Tengo este que es el que se va a ver diagonal. Entonces, ¿qué le recomiendo? Cuando ya lo tenga listo. Esa copia. Rasterízela. Se mete aquí. Abre el paquete. Se mete aquí en el nombre. Botón derecho. Rasterizar 3D. Al hacer eso, ya la cosa se volvió una imagen. Ya no hay problema. Ya no hay riesgo de que se dañe. Ya lo guardaste. Y lo guardas. Entonces, otro 3D. Lo guardo como un PSD. Lo guardo en el escritorio. Ya quedó ahí listo. Ok. Ya. Listo. Ya no corro riesgo de que se me desconfigure. Está perfecto. Cierro esto. Ya no lo necesito. Lo cierro. Vuelvo al original que estoy manejando. Lo pongo en la otra posición. Yo lo pido para la entrega del parcial en la posición frontal y en la posición lateral. Esa es la manera como yo lo pido en la presentación. Entonces, lo pongo de frente. Guardo. Vuelvo acá. Imagen. Duplicar. Le pongo aquí. Frente. Frente. Ok. Me meto acá donde está la capa. Botón derecho sobre el nombre. Rasterizar 3D. Ya me quedó la otra imagen. Esta que es la original original, la puedo guardar, la puedo cerrar, ya no la necesito. Ahora me quedo con la imagen. ¿Qué es esto? Esto lo puedo botar. Ya no lo necesito. Me quedo solo con esta capa. Que es la imagen. Busco donde guardé el documento anterior. Lo abro. Pongo esta capa. La copio y la pego acá. Esta ya no la necesito. La cierro. Y me quedo con los dos elementos como imagen. Los pongo en su posición. Les cambio el tamaño. Los presento como quiero que vayan. Así los voy a presentar en el parcial. Ya quedaron bien presentados. Uno es al lado del otro. Los puedo reducir más. Están muy grandotes. Traten de ponerlos en cierta medida con aire a los lados. Que no se afecten mucho. Les voy a poner un fondo. Voy a escoger azul oscuro. Voy a escoger azul clarito. Voy a escoger nuevamente la herramienta ya de aspectos esenciales. Porque ya voy a empezar a trabajar normal con Photoshop. Ya la herramienta 3D ya la cerré. Y hago el fondo que quiero. Llamo ahí. Esta va a ser la forma como se van a ver. Sí. Hago otra capa. Voy a usar blanco. Y le voy a poner un poquito de brillo acá atrás. Ahí ya está. Le puedo bajar opacidad. Si quiero afianzar las sombras, pues las hago. Por ejemplo, algo que usted puede hacer es dejar esas sombras. Las puede dejar, pero a veces estas que se salen del producto pueden ser molestas. Entonces, ¿uno qué hace? Selecciona el elemento que necesita. Con pluma. Como ya es una imagen, usted puede seleccionar normal. Y elimine estas que a veces se vuelven molestas. Estas a veces molestan mucho o ensucian un poco. Entonces, uno las puede buscar. Las selecciona. Cuidadito. Elimino. Ahí, por ejemplo. ¿Qué hago después? Pues ya hago las sombras yo más... de forma pictórica, ¿no? Las hago yo mismo. Las hago más suaves. Para que no se vea tampoco eso tan intenso, tan sucio. Lo que hice fue una capa grande. Después hago otra capa con pincel más pequeñito. Listo. Ambas les puedo bajar opacidad. Ahí ya están mis dos elementos listos para presentar en mi parcial. Guardo. 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 Ok. Hasta ahí ya logré la alternativa de el exhibidor. Ahora necesito ponerle las latas. Entonces, vamos a ponerle latas. Fíjense en las posiciones de los elementos. Tenemos unas latas de frente. Y tenemos unas latas de lado. Abra el documento de sus latas. Sí. Entonces, yo en este caso... Voy a buscar la lata. Que seguramente usted sí la tiene como 3D. Es esta. ¿Vale? ¿Vale? Es esta. En este caso, le recomiendo que haga un paralelo. Para hacer un paralelo, poder ver las dos cosas. Métase aquí. Ventana. Le dice organizar y le pone dos verticales o dos horizontales. Ya se depende de cómo lo quiera ver usted. Yo le voy a poner dos verticales. Eso me permite ver los dos escenarios al tiempo. ¿Sí? Fíjese cómo va la posición del objeto versus la lata. Entonces, usted tiene que calcular. ¿Cómo se ve? Entonces, si se ve más o menos así. Miren, la organiza. La organizo ahí. Si usted ve que al objeto lo ilumina muy de frente la luz. Entonces, usted tiene que buscar el elemento de luz de su 3D. ¿Sí? Entonces, acá 3D, bombillito. Es donde estoy, en la capa. 3D, bombillito. Y yo organizo la luz. ¿Vale? Que se vea bien. Que se me hizo. ¿Por qué no me la está mostrando? Bueno, técnicamente debería mostrármela ahí al frente. No entiendo que se me hizo. Yo me cambio de capa. Ya. Ya, ya. Ya apareció. Ya apareció. Entonces, la organizo. Entonces, le pongo la misma iluminación. Como está mi objeto. ¿Vale? Como yo sé que se ven desde arriba. Entonces, vuelvo nuevamente al objeto 3D. Y miro bien, si se ve bien, si se ve demasiado desde abajo. La organizo. Trato de tener la visión que se parezca. Ya cuando tengo eso. Le saco una copia. La rasterizo. Y me la llevo para allá. Cojo la capa y la arrastro aquí. Ya pasó. La pongo arriba. Sí. Ya puedo, esta, si ya termino con ella, pues la puedo cerrar. O. También puedo organizar la otra vista. La otra vista es desde frente. ¿Vale? Esa va a ser la otra vista de las latas. Les hago lo mismo. Les saco copia. Rasterizo el 3D. La llevo allá. Esto ya no lo necesito. Lo puedo cerrar. Me quedo solamente en el escenario. Ambas latas las reduzco. Les doy la proporción donde yo quiero que vayan. Calcule más o menos como las quiere. Si usted ve que quedan muy oscuras con una curva, las voy a iluminar más para que se parezcan más a su producto. Esta también está como oscura. La voy a iluminar un poco más. Esa va a ser la posición. Muy bien. Miren que ya tenemos las latas ahí puestas. Perfecto. ¿Qué hago después? Entonces, saco copias de la lata. Con la tecla Alt lo pueden hacer. Las van moviendo. Estas que van de lado, las pones cada vez que creas una detrás. Y la vas reduciendo un poquito para que vaya quedando con la lógica de perspectiva. Alt. Saco una copia. Reduzco un poquito. Una pizquita. No tiene que haber demasiado. Y la pongo detrás. Saco una copia. Un poquitico. Y la pongo detrás. O sea, ese manejo lo hago. Si ya tengo varias, pues las puedo seleccionar todas. Las pongo detrás. Y las reduzco. De esa forma voy creando mi secuencia. Ya usted mira si está bien en el borde. Las organiza. Las puede tomar todas. Y usted decide, ¿no? Están muy pegadas al borde. Quiero que queden más adentro. Las organiza. No se preocupe por esto que está pasando aquí. No, no pasa nada. Si usted quiere, todas las reduce un poquito. Entonces, ahí yo quiero que vayan. Perfecto. ¿Qué más hago? Todo este elemento le saco copia. Y subo. Y reacomodo. En caso tal que me toque reacomodarlo, lo hago. Por ejemplo, allí. También. Listo. Ya tengo mis latas. Todas ellas. Las voy a meter en un grupo. Listo. En un grupo, perdón. No unirlas. En un grupo. Y ahora, ¿qué hago? Las apago. Las apago. Y pienso en esto. Les puedo bajar la opacidad. Entonces, piensen estas cosas. La lógica, ¿qué sería? Este logo tiene que pasar por encima. ¿Dónde está el logo? Está en esta capa. Pluma. Selecciono la parte que quiero que se superpone. Selecciono lo mejor posible. Acá abajo. Ya puedo irme como yo quiera. Porque la única parte que va a superponer es esa zona. Le saco una copia. Y este elemento lo pongo arriba. Si vuelvo a poner mi grupo. Vean que ahí ya se ve superpuesto. ¿Qué me falta? Me falta esta bandeja. ¿Dónde está la bandeja? Está abajo. Entonces, vuelvo y la tomo. Selecciono. Con la pluma nuevamente. Lo mejor posible. Por aquí, no me importa. Esta parte va encima. Comando Enter. Sí. Comando J. La pongo encima de las latas que ya tenía. Ahí ya la tapé. Si le subo opacidad a mis latas. Se va viendo como esto. Esto, si usted desea. Pues, digamos, si ya está seguro de cómo es la posición. Pues, sí las puede unir. Listo. Y las va a independizar. ¿Cómo independizo una línea de otra? Simplemente selecciono. Comando X. Comando V. Pues, ya me quedó. Vuelvo y pongo. Mis objetos. Esta la pongo encima de esta bandeja. La organizo donde iba. Busco la otra bandeja. Esta bandeja va con tigre y todo. Entonces, selecciono. ¿Dónde está la bandeja? Pues, está en la capa original. Comando J. La pongo encima de la otra línea de latas. Acabé de ponerlas en el punto. Ahora, necesito que se profundicen hacia acá. Entonces, busco esa línea que está abajo. Con ALT. Ya saben que le sacan copia. Y ya saben que la ponen detrás. Y la van avanzando y la van organizando. Ya las tengo. Todas esas las puedo ver con un solo elemento. Perfecto. Hago lo mismo con la de arriba. Recuerde irlas poniendo detrás. Para que no se le vaya a volver un sancocho esto. Ya quedaron organizadas. Las vuelvo un solo elemento. Vuelvo y pongo el fondo. Para poder tener un mejor contraste. Listo. En esta hago exactamente lo mismo. Aquí ya no es necesario ponerlas unas sobre otras. Las ponen simplemente al lado. Con un espaciado. Porque aquí estamos viendo de frente. Y tampoco es necesario cambiarles el tamaño. Porque estamos viendo de frente. Listo. Esta me sobra. La voto. Todas estas. Las vuelvo un solo elemento. Las pongo acá arriba. Listo. Si usted quiere que esto se llene atrás. Pues le puede poner doble. Y puede moverla de abajo un poquito. Si usted quiere que se vea eso como totalmente lleno. Esto lo puede hacer como un truco. Incluso las que vayan atrás las puede oscurecer. Para que le dé profundidad. Hacemos lo mismo con la otra. Esta va con la que está atrás. Entonces, la unimos. Esta va con la otra. La unimos. Ya quedaron listas. Como quiero que queden dentro del objeto. Pues busco el objeto. Pluma. Y repito el paso. Y aquí sería hasta acá. Comando J. Esta va arriba. Ya quedó. Me falta poner. Parte de la botella también. Comando J. La pongo arriba. Me faltan las bandejas. En este caso solamente debes poner. Bueno, si la puedes poner completa. Si no, vamos a hacerle. Comando J. Esta va encima de. Estas. Va muy bien. Busco la otra bandeja que me falta. Y aquí está. Selecciono. Saco la copia. La pongo arriba. Veamos cómo se ven. Ya quedaron todas en su posición. Guardo. ¿Qué hago después de tener esto? Pues busco. Los objetos que puse. Este. Selecciono. Capa nueva sobre él. Máscara. Pinto al frente. Busco. Color negro. Pincel suave. Sombra aquí. Le hago sombra. De la bandeja sobre la botella. Busco el otro. Selecciono. Capa nueva sobre él. Máscara. Pinto al frente. Pincel negro nuevamente. Sombra aquí. Sombra acá. Sombra acá. Busco las bandejas donde están ellas puestas. Entonces. Esta. Capa nueva sobre esa bandeja. Pincel pequeño. Aquí pueden ya trabajar no con negro. Sino más como con un. Si estamos usando amarillo. Pues usan más o menos como un café. Donde pisan las botellas. Ahí ya quedó. Buscamos la otra bandeja. Capa nueva sobre ella. Pincel. Arreglo. Listo. En estas hago lo mismo. Busco la botella. Las botellas. Selecciono las botellas. Capa nueva sobre ellas. Máscara. Pinto al frente. Puso negro. Y la sombra. La que sea que están detrás de la bandera. Busco la otra. Selecciono. Capa nueva. Máscara. Pinto al frente. Sombra. Sombra donde debería ir la sombra. Listo. Después busco las bandejas. Capa nueva. Capa nueva sobre la bandeja. Capa nueva sobre la bandeja. Color café. Pincel pequeñito. Y marco. Y marco donde se supone que debería ir la sombra de ellas. Voy a la otra. Hago lo mismo. Busco la bandeja. Capa nueva. Capa nueva sobre la bandeja. Pincel de color café. Y hago la sombra. Esta sombra café. Yo la estoy haciendo café. Porque mi fondo es amarillo. Pero si usted la tiene. El exhibidor es azul. Pues puede trabajar con negro. O puede trabajar con azul oscuro. Vean. Ya terminé. Muy bien. Guardo. Acabo de hacer mi presentación. De mi objeto. De carnaval. Preguntas. Respecto a esto que acabo de hacer. Va, profe. Yo sí tengo una pregunta. Era que tú dijiste. Que teníamos que poner. En la mitad de la hoja. Bueno. Era como. Para preguntarte. Que uno. Cómo era que hacía. Para buscar la mitad de la hoja. Ah, ya. La mitad de la hoja. Se marca así de fácil. Busca siempre el fondo. Sí. Comando T. Perdón. Primero comando A. Después comando T. Y puede sacar una guía. Le das Enter. Y ahí ya aparece la guía. Esta fue la que hice nuevamente. ¿Sí? Ese es el centro. Entonces cuando. Antes de hacer el 3D. Antes de hacer el 3D. Es importante que este elemento. Este aquí. Para que te dé una mejor profundidad. Y no se te vaya a crear inmediatamente de lado. Sino que se te haga de frente. Y vos después. Sola. Con la herramienta de mover. La pongas en la posición que quieras. ¿Listo? Es por eso. Ok. Listo, profe. Gracias. Bueno. Otra pregunta. ¿Algún compañero? ¿Qué es comando X? Es cortar. Comando X. Ah, ok. Por ejemplo. Quiero cortar un pedazo de esta oreja. Entonces toco la capa. Selecciono. Ojo que es diferente a copiar. Cortar es esto. Comando X es esto. ¿Ya? Que es cortar. Comando J es diferente. Porque comando J saca una copia. Entonces tienes que tener muy claro. ¿Qué es lo que quieres hacer? Para usar o comando X o comando J. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Quedó claro respecto a lo del ejercicio de usar este 3D o no? ¿O hay dudas ahí? Ojo. Este programa solo lo tienen los Photoshop después del CS6. Creo que tienen el 3D. Los que están por detrás. Por ejemplo, esos de los 2015. Que son súper viejos. A veces ustedes tienen unos programas viejísimos. No funcionan. Entonces procuren tener siempre las últimas versiones para poder hacer esto. Les funciona con el del 2019, 2018, 2017. Todas esas tienen la misma opción de 3D. No ha cambiado. Entonces pueden manejar con esos programas también. ¿Preguntas? ¿O clarísimos quedamos? Profe. ¿Vas a decir qué vamos a hacer para la próxima clase? Para la próxima clase necesito que ya traigan por lo menos avances de esto. Necesito que la lata ya esté lista. Para la próxima clase la lata ya tiene que estar lista. Y por lo menos traiganme bocetos bidimensionales de cómo se va a ver este coso. Así como usted lo dice al principio, como con la figurita nomás sin el 3D. Como lo dice sin el 3D. Pero si usted quiere ponerse a cacharrear, hágalo. Pero entonces hágalo sobre copias para que no se le vaya a dañar el documento. Y cacharré. Porque es importante que usted ya conozca este programita. Porque a veces uno se complica por bobadas. Entonces tengan en cuenta cada cosa que en el video les voy a decir. Para que lo puedan construir sin ningún lío. ¿Listo chicos? Listo profe. Bueno, muchas gracias entonces. Dale profe, gracias. Vemos. Gracias profe. Chao. Chao. Chao profe, gracias. Chao profe, gracias. Chao. Ah, profe, profe. ¿Qué hubo? Antes de que nos vayamos. Te muestro. Le hice el bordecito blanco. Pero no sé si es como me decís. Dale a ver. Ahora te muestro a ver cómo lo ves vos. No sé si lo pensás de otra manera. Sí, pero tiene que ser relleno. Relleno de blanco. O sea que toda esta parte de atrás queda blanca. Sí señor. Ah, ok, ok. Ah, bueno, no, entonces solo voy a pasar este fondo a blanco y ya que quede así. Pero entonces así sí queda bien. Sí, claro. Ah, listo profe. Ah, bueno, buenísimo. Todo bien. Chao. Dale profe, hablamos entonces. Suerte. Bueno pues. Chao. 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 Gracias por ver el video.